Música Hola hola Keylovers, bienvenidos una vez más a este su canal de Key Tutoriales Hoy le traemos la receta de los merengues, los mismos que utilizamos para decorar el bizcocho efecto espejo de la muñequita japonesa Esta receta es sumamente sencilla y perfecta para adaptarse a cualquier celebración Además de ser muy económica en su elaboración Comenzamos Los ingredientes que necesitarás son Las claras de 4 huevos aproximadamente Una pizca de sal Una pizca de cremor tartaro Un tercio taza de azúcar granulada Media taza de azúcar de confección o azúcar glas Media cucharadita de vainilla Una cucharada de azúcar granulada Esta será para espolvorearlos Y colorantes alimenticios a elección En la cajita de descripción tendrás el link para la receta completa Precaliente su horno a 200 grados Freyheim Comenzamos batiendo las claras a punto de nieve Con el cremor tartaro Y la pizca de sal Una vez montadas las claras Agregamos el azúcar granulada En 3 adiciones Esto para evitar que las claras pierdan el aire Y continuamos batiendo Agregamos el azúcar de confección O el azúcar glas Y continuamos batiendo Hasta incorporar todo Dejamos de batir cuando veamos Que se forman picos Nos debe de quedar una consistencia Más o menos así Agregamos la vainilla Y mezclamos con movimientos envolventes Divida la mezcla En este caso Yo la dividí en 3 partes iguales Agregue el colorante alimenticio No te excedas de 8 gotas Si tu colorante es líquido Para evitar que se ague la mezcla Arme una manga pastelera Yo estoy utilizando la duya 1A de Wilton Rellené la manga Prepare una bandeja con papel de hornear Forme los merengues presionando Y luego soltando Salen unos 90 merengues De este tamaño Espolvoree con azúcar granulada Este paso es opcional Lleve al horno durante 2 horas Pasada una hora Compruebe si los merengues se están dorando De ser así Reduzca la temperatura del horno A unos 175 grados Fahrenheit O 80 grados Celsius Pasadas las 2 horas Apaga el horno Y deja los merengues en su interior Hasta que estos se enfríen completamente Consérvalos en un recipiente hermético Hasta por 5 días Aproximadamente Esperamos que te haya gustado la receta Si te gustó dale manita arriba Compártela Y suscríbete Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!